Soy un ladrador, a ver, atrévanse Atrévanse ¿Ves? No soporté ¡Tengo el poder! ¡Wow! Ya no le tengo miedo, eh Es el poder ¡Me matina! ¿Ves? Ya no le tengo miedo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Látame! ¡Están mis venas, papá! ¡Dispárame! ¡No le tengo miedo a nada! ¡A nada! ¡Dispárame, la verga! ¿Cómo que aún? Neutraliza los balazos con la frente